hola muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal airbus 320 boeing 737 pilot en el vídeo de hoy vamos a ver una nueva herramienta que está disponible en la página flight sim punto teo esta página sin la que no podríamos vivir en el mundo de microsoft flight simulator 2020 y esta herramienta en concreto lo que nos facilita es el cálculo de performance de despegue y de aterrizaje del 320 neo del fly by wire esta es la página en cuestión os dejaré el link en la descripción del vídeo y como veis es un calculador de performance tanto para despegue como para aterrizaje para el a320 y llevan ya una versión 1.4 en las instrucciones donde nos dicen cómo instalar y cómo usarlo es simplemente una hoja de cálculo de excel así que no es demasiado complicado y esta herramienta lo que nos permite es sustituir la página web que había antes donde hacía el cálculo de performance de despegue y utilizaje que lamentablemente ha dejado de funcionar y esta herramienta nos va a servir de puente hasta que los desarrolladores de fly by wire acaben implementando en su propio calculador de performance en la tableta del 320 de momento en la pestaña de performance en la tableta del 320 de fly by wire sólo tenemos el calculador de top of design y mientras esperamos a que implementen el cálculo de performance de despegue de aterrizaje podemos hacer uso de esta herramienta así que vamos a verla y a ver qué necesitamos para hacer los cálculos la herramienta en sí como os he dicho es una hoja de excel así que la podéis abrir si tenéis excel en excel y si no yo lo que uso es la equivalente de google que funciona exactamente igual y como veis tenemos en la hoja dos secciones la de despegue y la de aterrizaje y como veis aquí está hecho para el a320 nx tenemos en cada parte dos secciones una con los datos en azul y otra con los datos en verde los datos en azul son los datos que nosotros tenemos que meter para obtener las performance de despegue en el caso de despegue nos va a dar la configuración la flex y las velocidades así como el compensador y para el aterrizaje nos va a dar la distancia necesaria y la requerida para el aterrizaje lo más importante va a ser el cálculo de despegue y para ello lo que vamos a necesitar son los datos primero de la pista en la que vamos a realizar el despegue luego los datos meteorológicos del momento en el que vamos a hacer el despegue y por último la configuración que tenemos en el avión puede resultar un pelín difícil encontrar todos estos datos de la pista en la que vamos a realizar el despegue nosotros nos encontramos ahora mismo en la pista 36 izquierda de madrid barajas y el sitio donde vamos a encontrar todos los datos que necesitamos para hacer el cálculo de despegue es el ip el ip tiene una sección de información del aeródromo que nos va a dar todos los datos que necesitamos para hacer estos cálculos aquellos que uséis proveedores de cartas de navegación tipo navigraf o similares a lo mejor no encontráis todos los datos necesarios para el cálculo de las performance en las fichas porque estos proveedores lo que hacen es usar los datos que facilitan los servicios de navegación aérea de cada país y los adaptan a su formato y a su manera de presentar los datos lo que no significa que vayan a incluir todos los datos que necesitamos nosotros para hacer estos cálculos donde se van a estar van a ser en el ip así que vamos a ver el ip de la pista 36 izquierda de mar y barajas y vamos a ver de dónde tenemos los datos para poner en el calculador una vez que estamos en él en el ip todos los datos que vamos a necesitar se encuentran en la primera en la primera página del aeropuerto en cuestión nosotros estamos en madrid barajas y en esta página donde pone datos de aeródromo y donde vamos a poder obtener todos los datos que necesitamos para hacer los cálculos de performance de despegue una vez que entramos en esta sección si avanzamos un poquito vamos a llegar a la parte en esta sección 12 donde nos pone características físicas de la pista y es en esta sección donde vamos a poder obtener todos los datos que necesitamos para el cálculo de las performance de despegue una vez que estamos en esta sección buscamos la pista en cuestión la nuestra es la 36 izquierda y aquí tenemos todos los datos relativos a esta pista lo primero que vamos a necesitar son las dimensiones de la pista en la segunda columna tenemos la longitud 4.179 metros por 60 metros de ancho el siguiente dato que vamos a necesitar es el clear way que en este caso la pista 3 izquierda cuenta con un clear way de 430 metros y el siguiente dato que vamos a necesitar es la pendiente de la pista si seguimos bajando vemos que tenemos los perfiles de todas las pistas en nuestro caso la que nos afecta es esta es la 36 izquierda como veis tiene un perfil un tanto extraño en los primeros 2500 metros no tiene ninguna pendiente y en los últimos dos tercios de pista aproximadamente tiene una pendiente positiva de el 0 20 aproximadamente el 0 30 por ciento y luego al final aquí tenemos el clear way que tiene cuenta con una pendiente negativa vamos a ver qué datos necesitamos de esta página para poner en nuestro calculador de performance bien lo primero que necesitamos es la dirección de la pista y aquí tenemos la orientación de la pista en este caso es 359 puntos 76 grados geográfico y magnético es 001 este es el dato que nos interesa así que lo ponemos aquí pero 01 la elevación en pies de la pista aquí tenemos 3 hold elevation este es el dato que necesitamos en pies el dato nos vienen metros y en pies 1985 pies la longitud en metros que como hemos visto nos viene aquí indicada 4.174 mil 179 metros la pendiente de la misma la pendiente de la pista es prácticamente plana y luego tiene una pendiente positiva de 0 28 es la máxima que tenemos así que vamos a poner 0 28 ponemos aquí la pendiente de la pista que en nuestro caso es de 0 28 y clear way si tenemos sí o no en nuestro caso hemos visto que la pista 36 izquierda cuenta con un clear way de 430 metros así que en nuestro caso sí que tenemos clear way y las opciones disponibles es sí o no sí como si tenemos clear way ponemos que si lo siguiente son poner los datos meteorológicos del aeropuerto aquí tenemos el último metal de madrid que lo que nos está diciendo que tenemos son 350 grados 7 nudos más de 10 20 grados y un QNH 1019 pues estos datos son los que le vamos a poner al al calculador de performance hemos dicho que son 305 350 grados 7 nudos 20 grados 1019 y la condición de la pista en este caso aquí tenemos todas las opciones disponibles en nuestro caso hoy es pista seca no tenemos ningún tipo de contaminación ponemos el estado de la pista y luego el peso al despegue en nuestro caso hoy es de 59 4 así que ponemos aquí 59 4 y aquí ya elegimos los datos que queremos si vamos a despegar con flex qué configuración queremos para el despegue aire acondicionado lo normal es off y off y aquí directamente nos va a dar el resultado de lo que necesitamos es decir la configuración que hemos seleccionado uno más efe nos da una flex de 64 grados unas velocidades de 145 y un compensador de 0,8 up y el máximo take of weight que podemos sacar en esta pista con estas condiciones 77 toneladas bueno como veis en verde nos marca el los datos que necesitamos nosotros para poner en la mcdu y si cambiamos alguno de los datos por ejemplo si en lugar de despegar con el acondicionado en off despegamos con el acondicionado en on veis que él recalcula y la flex que nos daría en vez de 64 sería de 57 y estos son los datos que necesitamos para poner en nuestro en nuestra página de performance de despegue así que vamos a la mcdu y en la página de performance ponemos los datos que nos da como resultado el calculador configuración uno más efe flex de 64 45 y punto 8 esto sería 1 barra pero 8 up 64 grados de flex y aquí las velocidades 145 145 y 145 y ya tendríamos el cálculo de performance listo para la pista 3 y izquierda con las condiciones meteorológicas actuales hasta aquí el vídeo de hoy donde os he mostrado esta nueva herramienta que nos va a permitir hacer los cálculos de performance de despegue del 320 de fly by wire hasta que ellos no se incorporen en el ipad el su propio calculador de performance y si tenéis alguna duda no dudéis en dejarlo en los comentarios si os ha gustado el vídeo por favor darle a like y compartirlo que nos ayuda a que el mensaje llega más gente y si es la primera vez en el canal no dudéis en suscribiros y activar las notificaciones para que youtube os avise de cuando hay un nuevo vídeo en el canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima